Yo creo que me siento contento por el gol, pero también un poco decepcionado por la derrota, ¿me entiendes? Claro, pero el primer gol ha sido interesante, ha aparecido de pronto la pelota y vos solo, sin hacer nada, acompañaste la pelota hasta el gol. Claro, si yo se la toqué al arquero, yo se la apunté primero. Y ahí se la gané en velocidad, me llegó el central de atrás y la empujé. Bueno, la expulsión. ¿Qué criterio tienes de esa expulsión que no está muy bien? No, yo creo que fue un error gravísimo de los árbitros, porque nos perjudicó a nosotros, a todo el equipo que veníamos trabajando. No tiene idea de lo duro que veníamos trabajando para que nos venga a perjudicar a decir los árbitros hoy aquí. Bien, ¿qué tiempo han trabajado en la preparación en Chayapata? No, casi ya tenemos dos meses, un mes creo. Dos semanas. Dos semanas, sí, dos semanas. ¿Tú crees que puede dar más este plantel? Uy, este plantel está para grande, para grande. Yo, aquí los muchachos que yo veo, que tienen unas condiciones, para los que son muchachos de pueblo, no han venido jugando, no han tenido preparación, tienen unas condiciones elevadísimas. ¿Entiendes? Bien, yo creo que hoy nos has demostrado que eres capaz de hacer goles de la magnitud que tú lo has hecho, además has inaugurado el campeonato. Espero que sigas cosechando más goles para este Chayapata que tiene mucha esperanza en este plantel. Claro, ese es el objetivo, para eso el presidente aquí me trajo, para que sume, no para que rete, para que sume y haga las cosas bien, marque goles, sea un referente de los muchachos aquí. Éxitos. Gracias.